Tic, tac, Mbappé, está a punto de llegar, lo tenemos, ¿cómo? Ah, que no es Mbappé, es Mbappé, es Mbappé, ah, MVP, es que claro, el tema de Mbappé está todo el verano liado, ¿verdad? A ambos, eh, a basea, basea ya por favor, en serio, perdón, que interrumpa, de esa forma sutil, nos estamos pasando bomba, Navarro, bomba. Pero, ha llegado el final, el primer cuarto, ¿cómo se nota que Carlos y Felipe son ya jugadores? ¿No estaban mirando el crono? Venga, esto es ritmo, televisión, hay que dar paso a Tres Cantos, bueno, ¿no es Tres Cantos? ¿Lo tenemos? Tres Cantos, venga, va. Aquí los tienes. ¡Que no soy Raúl! ¡Que no soy Raúl, soy Ibai Llanos! Madre mía, pero discúlpame que es que he dejado medio Twitch ahí a varias personalidades, estaba en un Twitch con Bessie. Pero te veo bien, Ibai, has perdido peso. Televisión a Delgaza. No, pues a Delgaza, tío, esto es increíble. O sea, tengo un Twitch con Michael Jordan y después uno con Rafa Vecina. Pásame unos views. Te voy a pasar unos views, tío, no te preocupes. Te voy a pasar unos views, tío, no te hacen falta. Si a ti no te hacen falta, ¿por qué grito? ¡No sé por qué grito! Qué carácter tiene, de verdad. Vengo buscando un jugador que... Me encanta. ¿Dónde estás? Egiator. Ahí. Egiator tiene un método de prototipo de vacuna. Y eso, cuidado, ¿eh? ¿No serás amigo de Bill Gates? No, 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 no. Ahí vamos a ver quién es el supercampeón, el que se lleva el rebote, la patata caliente y la prueba del desafío. Adelante, sí, adelante. Usted no se examina, ¿no? Señor Mayor. No, yo ya me sé todas las preguntas. Da de cuenta que yo nací, la piedra roseta, o año arriba, o año abajo. Lo de bailar yo lo llevo un poco regular, ¿eh? Como diría Margasol, mejor de barra de bar que de pista de baile. Josep. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Cuartos? ¿Estamos final de tres cuartos? ¿Vamos con Rimo? ¿Otra cosa? Hay cuatro, hay cuatro. ¿Tenemos el derby? ¿Vamos a hablar del derby? Adelante, sí. Madrid-Barça, Barça-Madrid. Tenemos aquí representantes. ¿Cómo estáis? Adán Hanga, Pierre-Oriola, por favor, ¿subís conmigo al escenario? Por favor, un aplauso para ellos. Cambias de equipo este año. ¿Cómo estás? ¿Eres el húngaro de Real Madrid? Sí, sí. Dime la verdad. ¿Sueñas con tener alguna vez algún estadio que se llame, por ejemplo, que lleve tu nombre, como el de Puskas, en Hungría? Sí, conozco, conozco muy bien. No, no, humildad, ¿eh? Dice, sí, quiero tenerlo en un estadio. Tener tres palabras. Un minuto de tiempo. Tienes que meter estas tres palabras, que son las siguientes. Amor. Trabajo. Y bermudas. Es que no llevo efectivo ni tarjeta. Podría pagar, me podría quedar a trabajar aquí. Tener un trabajo. Así sí, lo ha metido. Bravo. Increíble. Increíble. Tenía que entrenar un poquito más. No, 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 no. Gracias.